¿Quieres conocer cómo funciona un camión de basura? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos y comencemos. Un camión de basura se compone de dos elementos fundamentales, el chasis cabina y la caja compactadora. Nos enfocaremos en este video hablar exclusivamente de la caja compactadora de basura y sobre los elementos principales que hacen su funcionamiento. Acompáñame a la cabina del vehículo, que es el principio para poder hacer trabajar el circuito hidráulico. Pues amigos, ya estamos en cabina y ahora lo que tenemos que visualizar es nuestra palanca de velocidades y el activador de toma de fuerza. Este puede estar en dos partes, uno puede ser en el piso de cabina o bien en el tablero de control. Una vez activado el sistema de toma de fuerza, comenzamos a tener un flujo continuo de aceite por todo el sistema de la caja compactadora. Contamos con dos bancos de válvulas, uno es el trasero y otro es el delantero. El trasero es el que va a manipular toda la parte de tolva para poder hacer el funcionamiento de compactación. En esta versión que estamos viendo, tenemos un sistema novedoso con una tapa trasera. Esta tapa trasera nos puede servir como contenedor y tapar todo lo que es la parte trasera de los malos olores y los residuos sólidos. Una vez terminada la ruta o nuestro compactador ya está lleno, nos daremos a la tarea de hacer funcionar nuestro banco de válvulas delantero, el cual contiene dos palancas. La primera palanca nos abrirá la tolva y segunda palanca accionará la expulsión de basura mediante un cilindro telescópico. Cabe mencionar que tenemos cuatro grandes mejoras en esta unidad. La primera es que tenemos un sticker colocado en la parte lateral del compactador que contempla toda la información de graseras que tiene nuestra unidad. La segunda mejora es el cierre automatizado que simplemente en accionar la palanca de apertura de tolva la unidad ya sea que se abra o se cierre de manera automática. La tercera son nuestros paneles laterales que son totalmente lisos en una sola pieza. Y uno de los grandes desarrollos fue nuestro piso. Contiene una aleación especial para evitar la corrosión promatura. Pues amigos, llegamos a la recta final.